Yo estoy pendiente a todo lo que haces, ya no se ve Si estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Vas hasta hacer una necesidad, pues lo que yo sé, eso no es amar Ven, siéntate, tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré, también tú dame mi pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Y no te podían dejar la culpa mía también Tuve toda la noche maquinándome, perdiendo mi foco, viendo todas nuestras fotos Diciéndome, tú perdiendo a mi loco Y loco, yo sí que te amé, pero todo tío en un límite Y yo tuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo he visto Donde no te quieren, es mejor que tú te quites Seguir intentando, te va a dejar matito Ya, perdí la confianza Hoy tiro la dejo y tú allá, que no puedo más Será mi culpa que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Y será mi culpa que me acostumbré, estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Ya no sé Será mi culpa que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Ey